El karate ahorita ha dado mayor apertura con el proceso de masificación. Tenemos en los diferentes lugares a nivel de oriente, está en Morazán, La Unión, Usulután y San Miguel. Ahora lo tenemos en apertura máxima en Chinameca. Ejemplo es este magno evento que tenemos, con la participación de 434 tetas de 38 doyos. Le estamos apostando a la masificación deportiva. Nuestro presidente, licenciado Yamil Bukele, tiene la idea de aperturar el deporte en los lugares donde no existe el deporte. No solamente el fútbol, sino que apostarle al deporte tanto individual como colectivo. Tenemos karate, taekwondo, judo, lucha, que está aperturado aquí también en Chinameca. Tenis de mesa, tenemos unos programas dentro de aquí de Chinameca, como el adulto mayor, el más 60. Estamos teniendo aperturar ProADI, que es un programa para personas con discapacidad. Gracias al apoyo que tenemos incondicional de nuestro señor alcalde mexicano y de nuestro presidente Yamil Bukele, ya que él está con la apertura de crear el deporte hasta el lugar más lejano. Gracias. 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 Gracias.